Mi perro cuando se descuida La película de Barbie se puso muy rara Yo ya he sufrido demasiado Ahora me toca a mí traumar a la gente Yo vine, fue a esto No puede ser, como le queda tan bien este audio hermano, le queda perfecto Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Lo siento mucho, pero aquí se decide nuestra amistad Solo puedes revivir a uno Dale like a este video y suscríbete al canal si salvarías a Goku Pero si ignoras, salvarías a Kuno Decide rápido Cuando ya perdiste la pelea Jean-Claude Van Damme en... Ganar o morir Con Rosanne Arquette Kieran Culkin Ted Levine El oro más grosero que verás en tu vida Cuando te olvidas que eres pelado Estaba contando que desde que me corté el pelo es mucho más fácil mi vida Antes me tomaba muchísimo tiempo lavarme el pelo Onda, me demoraba como media hora en lavarme el pelo Porque lo tenía muy largo Y ahora me bañé Y sinceramente me tomó dos gotas de champú Y diez segundos lavarme el pelo O sea, bueno, ni tengo pelo Cuando tienes muy mala suerte Y yo me di cuenta de lo mucho que quería tener novio Ay, qué bonito Bro, te juro que no utilicé el creativo La casa Cuando te metes en problemas Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera Cuando está fuerte la lluvia El verdadero no confío ni en mi sombra Estoy loco Estoy loco Tú y tu amigo parecen muy maduros Las pláticas con mi amigo Por ejemplo, te pongo un ejemplo Yo, desde siempre, toda mi vida He querido pegar un puñetazo a un pingüino En la puta Porque yo creo que no tienen huesos ni órganos Yo creo que por dentro están hechos de plumas de peluche Pero claro, no puedo investigarlo porque las consecuencias Pero es que es curioso ahora que lo dices Porque yo, fíjate, que me da curiosidad también saber Claro, si le zumbas una hostia a un pingüino Tiene que hacer como un ruidito como de juguete de perro El delivery del futuro ¿Sabe lo que es el amague? No Uy, el amague es verás Cuando vos vas a patear No pateas porque el otro pensó que vas a patear Entonces como vos ya pensaste que el otro pensó Entonces vos coges y piensas La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Cuando eres verdaderamente real hasta la muerte Nadie Mi compa que no está bautizado Seré pobre pero ingenioso Estoy cansado, jefe O sea, ustedes son dos ositos Él ¿Y vos no? Pero él también tiene un osito ¿Cómo se va a tener a él mismo? Él es más osito que yo Él es osito ¿Qué osito te recuerda a él? A Pardo De Escandalosos Ok, este sería Duki Porque ahora dice que le saqué su imagen de Acá está diciendo pero weón Pero weón ¿Ves? Acá está diciendo pero weón Yo odio al Duki porque dice que le saqué su imagen de trapo oscuro Bueno, pero un trapero oscuro puede ser un osito por momentos Yo no puedo ir Mi gato y yo a la una de la mañana Porque tenemos la esquizofrenia y el insomnio Una belleza Si bien lo cual la música no vale Como me gusta tener mucho El caño del patio tenía mucha sed El caño del patio tenía sed Así que vamos a darle agüita A ver Toma mi agüita Tome su agüita Peñito Tome su agüita No se llenó No se llenó ¿Más agüita? Tome su agüita Tome su agüita Cuando mi mejor amiga me presenta a su nuevo novio Un día común y corriente en Latinoamérica Aquí tienes tu cama y tu cuarto Y no te los voy a negar Gracias, mi hija Yo me he acomodado en cualquier citecito Ah, eso sí Esa mujercita Ni se te ocurra meterla en esa casa Bueno, Yamile Ya escuchaste a la jefa de la casa ¿Y ahora dónde me voy a ir? Yo no puedo regresar con mi marido Yo exponiendo el trabajo sin saber de qué va ¿Cuál es la diferencia entre el rap y el trap? Pues mira El trap Es como Como más Más lento Los sonidos son más oscuros La forma de llevarle el mensaje Es como más Más lento No manches Esta es la verdadera humildad Porque tranquilamente Messi se puede comprar todo el centro comercial Y ese風 Es lo que se te Fáil Fan Con Escuela Fáil Fan Fáil 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 Cuando The Fáil Fáil ¡Suscríbete al canal!